Luego del contundente triunfo que obtuvo el PRI, al ganar los 16 distritos en las elecciones del pasado 18 de octubre, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís afirmó que contar con un congreso de mayoría no significa tener un cheque en blanco. Descartó que vaya a enviar iniciativas que pudieran ser aprobadas de manera concluyente. Tener una mayoría no implica un cheque en blanco para ningún gobernante. Hoy lo estamos viendo en el gobierno federal, donde lamentablemente el congreso es un cheque en blanco para el presidente. El congreso de Coahuila tiene que ser muy responsable en su actuar. Yo ni siquiera se me ocurre que a partir de hoy yo pueda enviar cosas al congreso que aprueben de manera aplastante la mayoría. Todo debe ser por consenso y todo debe ser por el interés de Coahuila, de su productividad, de su reactivación económica y de los años venideros que me tocan todavía por gobernar con mucha responsabilidad para seguir atrayendo inversión y generando certidumbre a quien viene y cree en Coahuila como a quien vive, a quien invierte en nuestra entidad. Los mensajes de las urnas son claros, pero nadie tiene que aprovechar la situación. No hay triunfalismos y menos triunfos eternos para ningún partido ni ninguna fuerza política. Por eso creo que la confianza que hoy le dio el pueblo al revolucionario institucional, tenemos que manejarla todos con mucha prudencia, empezando por mi gobierno. A partir de hoy tendemos la mano a quienes hablan de entrar por la vía plurinominal para trabajar en un congreso plural que nos permita avanzar en unidad como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Recomendó al perismo coahuilense reflexionar sobre la confianza que le regresó el electorado. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.